¡Suscríbete y activa la campanita! Estamos caminando hacia el metro porque ricas no somos, pero mala vida no nos damos, obviamente, pero igual hay que ganar metro porque uno es pobre, ¿vale? Uno es pobre, uno es pobre, uno es pobre, pero adivinen qué? La grandeza está ahí, en camino. ¿Qué les puedo decir? ¿Se acordarán de mí cuando esté en mi vehículo con mis llaves manejando costosamente? ¿Se acordarán de mí? ¿Se acordarán de mí? Esto es temporal, señores. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Amiga Ella es Carla, mi amiga chilena, porque no solamente Carolina es mi amiga Yo también Ahora tengo una amiga chilena Me diste la alma, me golpeé Cosas que solo me pasan a mí Le voy a poner la salsa picante Como quedé en la calle En la calle, incomumbre Me está en la mierda Hello, I'm Jim Rockwell Our program is People in Jazz And today our man in jazz is West Montgomery And many years ago, about 1959 Well, it was indeed in 1959 A dear old friend with whom I had been associated Owned a record company, which was Riverside Sent me a demonstration record of an album he was about to release And it was the guitarist then quite unknown It was West Montgomery Come, come, break, break, break Evening time Evening time Evening time Evening time El haunted El haunted El haunted Gracias por ver el video.